Fotos en familia, emoción y nervios. Se inicia el acto de graduación de los estudiantes de enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. El momento en el que culminan cuatro años de estudio y se inicia el camino hacia la profesión. Muy contento y espero seguir formándome, porque hay que hacerlo y trabajar en urgencias sobre todo, o pediatría, que me encantaría también, la especialidad. Así que nada, a seguir formándome y a ver si hay suerte. Así en un corto plazo, lo que más me gustaría sería encontrar un trabajo, empezar a aplicar todo lo que nos han enseñado durante toda nuestra formación, que es a cuidar a las personas. Un acto emotivo que supone una despedida de los estudios y la bienvenida al mundo profesional con todo lo que ello conlleva. Es un día de alegría, de gozo. Vamos a celebrar con ellos esta consecución de un logro importante del fin de una etapa y del inicio de otra, donde seguro que tendrán un éxito en sus carreras profesionales. Una profesión vocacional dedicada al cuidado de aquellos que más lo necesitan. Las prácticas del poder, el tacto del paciente, el aprendizaje continuo, no sé, es que son muchos factores. El cuidado sobre todo, por supuesto. A partir de ahora es cuando viene lo bueno, es el ejercicio profesional. Ahora sí que vendrán dificultades, también éxitos, amarguras, felicidades, ahora viene un completo de todo. Yo, por su nombre, juro que estaré agradecido y guardaré el debido respeto. Los 111 estudiantes recién graduados han leído el juramento de la profesión, un juramento con carácter ético que orienta a la enfermería en la práctica del cuidado. La música marca el fin de este acto solemne, donde profesores y cargos universitarios han pedido a los alumnos que mantengan intacta la parte más humanitaria de esta profesión.